hola a todos vamos a continuar con los vídeos de tiro práctico en esta oportunidad seguiremos hablando de recarga sobre todo en el calibre 9 milímetros hablaremos del crim o crimping que es el cierre del cuello de la munición de las pistolas semiautomáticas como ellas deben apoyar sobre la punta tiene que tener un ángulo exacto no tiene que estar ni demasiado abierto ni demasiado cerrada por lo que vamos a ver a continuación hay dos tipos de cartuchos o municiones unos son los que apoyan en la parte delantera del caño o donde se termina la recámara 9 milímetros 40 smith son 45 o 38 super con y hay otros que apoyan en la base del caño atrás por ejemplo el 38 super aquí pueden observar perfectamente cómo es un caño de una pistola 9 milímetros que es cónica y apoyan la parte de adelante del caño acá estamos viendo un checker de billón y en esta segunda imagen es un checker de 38 super auto ven que la munición apoya atrás también apoyo adelante naturalmente de ahí la importancia del crim o crimping del cierre de la munición el cual como yo lo dije anteriormente tiene que ser perfecto la realización del crimping debe realizarse con dos dice en forma separada el primero en este caso sería la tercera estación de la máquina dillon sería colocar la punta y asentarla hasta el lugar donde debe ir hacia hasta el largo perfecto y la última el cuarto es donde tenemos que realizar la operación del crimping para esto se utiliza un die específico que se llama crim die o tupper cream dependiendo de la marca este cuarto dais se utiliza sobre todo en pistolas semi automáticas ya que el ángulo es un poco más cónico que cuando se hace el crimping en revólveres donde si el ángulo es mucho más cerrado una vez finalizada la recarga debemos chequear toda la munición pasándola por el checker de billón verificando que la munición entre perfectamente y quede al ras sin sobresalir ni meterse dentro del mismo uno de los errores más frecuentes en la recarga de munición de 9 milímetros es justamente hacer un crimping exagerado la munición de la izquierda tiene un crimping correcto la vaina apoya perfectamente en la punta y en la de la derecha presiona la punta haciéndole un pequeño cuello hacia adentro que produce esto que la munición entre demasiado dentro de la recámara y a la larga se produzcan fallas porque la punta puede estar tocando las estrías en esta imagen las mismas dos municiones la de la izquierda se ve perfectamente el borde de la vaina donde termina la vaina que es donde va a apoyar justamente en el fin de la recámara y la de la derecha como tener un al tener un crimping tan exagerado no se ve directamente el borde otro de los problemas que de vez en cuando ocurre es no cerrar la munición como corresponde la de la izquierda fíjense cómo está abierta la de la derecha la munición correcta por algún motivo se trabó la máquina de recarga alguna munición o lo que fuese nos olvidamos de este último paso entonces la munición queda abierta qué va a ocurrir bueno directamente no va a alimentar ustedes lo van a ver en la prueba con el checker que insisto con esto es muy importante chequear la munición antes de ir a la competencia fíjense como la munición no entra dentro del checker la munición recuerden que es cónica y la recámara es cónica esto que ven en el checker esto mismo pasa en el caño de la pistola